¿Qué pasa Sharks and Bermans? Aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo reaccionando y esta vez a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Manchester City contra el mejor equipo de la historia del fútbol, el Real Madrid Chicos, sinceramente no voy a negar que estoy muy, muy nervioso porque hoy puede que estemos fuera, tengamos que esperar a 15 otro año o puede que hoy podamos ganar por primera vez en nuestra historia en el campo de Manchester City en Etihad, porque la verdad, a ver, City lleva pocos años jugando a la Champions más o menos creo que en el 2012, así que en ese tiempo no hemos ganado ningún partido hemos empatado dos, hemos perdido tres, veremos si hoy se acaba la marracha en el estadio Aún así, tengo que decir que el City siempre pone mucho respeto, tiene un equipazo de absoluta locura hoy encima recuperan jugadores como Walker y como De Bruyne que van a jugar titular así que chicos, no nos enredemos tanto y vayamos a las reinaciones por parte del Manchester City tenemos en potería a Ederson centrales tenemos a Rubén Díaz junto con Akanji laterales Kyle Walker y Josco Wardion en mi campo tenemos a Rodri con Bernardo Silva a las bandas a Jack Grealish y Phil Foden me apunta a Kevin De Bruyne y delantero centro el Majin Bu, el androide Erling Braut Haaland es que lo van mirando, es que es un equipazo, lo digo muy en serio no sé cómo va a jugar Walid Lares, si va a mantener el resultado y esperar una contra o hacer lo que mejor sabe hacer pero bueno, veremos lo que hace el City aparte que el resultado no está ni para uno ni para otro pero el City tiene el abuelo que juega en casa y es un factor importante y por parte del Real Madrid tenemos en portería a Lunin en defensa tenemos a el ladrillo Fernand Mendy el primo Carvajal centrales tenemos a el soldado de invierno Nacho junto con Blade Rüdiger en mi campo tenemos a Laminga, Killmonger, Camavinga que juega siempre con traje y corbata James Bond, Toni Kroos junto con el halcón Fede Valverde y el Justin Bieber del fútbol el Majin Morales en la vida real uno de los más sexys del fútbol y de la tierra actualmente Jude Bellingham y arriba tenemos al Rocket del fútbol el Mapache Rodrigo y el Vegetta brasileño el que te baila sea de donde sea el Hill de los Hills el Seth Rollins del fútbol ¿por qué? por lo bueno que es por la samba que baila es Vinicius Junior chicos, esta es la nación del Madrid mejor no la podíamos sacar la verdad no va a jugar Chomeny por sanción en banquillo hay banquillo hay que decir veremos si sacará lo antes por sí o no la gente esperaba que iba a jugar Militao pero a ver Militao tened en cuenta que ha estado mucho tiempo lesionado era muy arriesgado sacarlo hoy imaginaos que por mala suerte hace un mal partido y luego todos los focos van a por él mejor no que juegue Nacho y Rudi que han jugado toda temporada y lo veo bien la verdad bueno chicos ya sabéis también vamos a estar atentos al partido del Bayern contra el Arsenal que también estarán jugando a la misma hora yo solo pido que sea un gran partidazo si perdemos yo no quiero perder como haya pasado 4-0 porque me dolió mucho el 4-0 y ya no tengo ni palabras para decir porque la verdad es que tengo ganas de que empiece el partido y no sé yo es que ya no nos sirvemos tanto sin más dilación en la zona y recuerda no acuses sin saber y vino al racismo the action please no hay like chutar chutar de lejos chutar de lejos chutar de lejos prueba 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 vale bien probado bien 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 que es vea Vinicius dentro del área recortando Vinicius el tenso oh que ha pasado no gol 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 me cago en la madre que con los nervios he parado el partido vale vamos primera primer gol no hay fuera del juego estupendo vamos chicos nos adelantamos os lo digo en serio le he tocado a la pausa se ha parado y digo que ha pasado aquí o sea que se me ha cortado ya el elzo se la para a Ederson que eso no lo he visto y rebote le cae gol hay que decir que ahí Ederson ha estado bien pero el rebote la ha favorecido a Rodrigo y chicos eso también ese fútbol y venga 1-0 0-1 hemos empezado bien pero queda mucho partido todavía por favor no nos vengamos arriba no nos relajemos que el City es mucho City así que vamos allá y porque sale el control de Bellingham espérate bien Rodríguez bien va 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 cuidado fuera fuera Lunin vale joder de Bruin tío madre mía macho el bote el bote tío Rodrigo que guay que rápido tío que asco de bote por dios Carvajal ah Ederson que listo es tío Ederson si vamos Vini guay que Vini venga Vini Dani Carvajal carallo tío la espejan bien Lunin buena parada que no chute que no chute menos mal cuando no chute lo digo en serio de Bruin le tengo un montón de respeto cada vez que te dé el balón con la izquierda o la derecha la tiró muy bien te puse un golazo macho menos mal que la tiró arriba cuidado Rilis es que ha llegado Rüdiger de milagro tío es que Rüdiger de verdad es el mejor central del mundo macho tío que nadie lo quiere es que lo tengo que decir yo siempre macho como ha llegado Rilis ahí a María para Carvajal y si pasamos a semis no jugará la ida joder tío y encima queda partido todavía y le convenciona con amarilla macho ahora encima que Rilis es un tío que te puede caer mal te puede caer bien es muy bueno de Bruin cerrando Lunin de Bruin quiere intentarlo hasta marcar gol de córner lleva dos veces se acaba aparte chicos 0-1 vamos ganando de momento ya sabéis que ya es una parte queda mucho partido hay que ir a por otro gol ¿qué haces loco? que nadie se mueva de América bueno chicos empieza la segunda parte in the night de momento estamos ganando pero eso es que queda 45 minutos por delante si queréis saber cómo va a llevarse para el empate a cero también de momento a ver qué pasa bueno chicos vamos bien Lunin madre mía qué grande no nos han abrao tío hay que hablarse un poco Lunin que Nacho vamos vamos hostia macho tío qué susto me he llevado bien Lunin bien Lunin hostia qué porterazo macho cuidado bien Lunin bien Lunin vamos no se va a venir ya ya se va a venir han insistido han insistido han insistido y marcan el gol es lo que hay chicos es lo que hay a ver ya vamos prácticamente todo el partido defendiendo han insistido todo el partido ellos de hecho la segunda parte no hemos llegado a puerta que a eso no aparte que Doku es muy bueno rateando no ha podido despejar a bien Rudiger y de Bruin ha sido ahí muy listo y marca y hoy como no nos marca otra vez siempre que vamos contra siempre que Doku juega contra nosotros nos marca siempre o cae siempre menos mal que la ha vuelto a fallar Doku porque esta ya ya había dentro y ya tiene la puña arriba no 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 bien Nacho bien va a dar el córner tío el córner la última jugada como siempre ellos tío cao en todo tío macho por favor que no entre la bola que no remate nadie por favor fuera fuera pero mal se acaban el partido creo ya ¿no? a la prórroga tío prórroga macho pues una prórroga y el Bayern pasa a las finales ha ganado 1-0 con gol de Kimmich madre mía tío pues nada después de ya meses sin prórroga otra prórroga venga a la prórroga vamos allá vamos no no Rüdiger que rabia estaba ahí el gol no carallo estamos a punto me ha caído el gol tío macho venga va vamos vamos Abraim aguanta un poco Lucas aguanta un poco no la araña no bien Nulín bien joder vale penaltis tiene toda la pinta de que sí penaltis pues penaltis chicos no sé cuánto tiempo ya vamos a hacer penaltis pero volvemos a tener penaltis corazón a mil empieza la data de penaltis el primero en chutar va a ser el City Julián Álvarez araña no suelen fallarlos a ver qué pasa hoy allá va la araña se les pone a chutar la araña chuta gol nada gol el primero hecho del Madrid va a ser Luka Modric venga va Moritz se lo ha parado se lo ha parado el primer penalti Ederson tío no me puedo creer venga Lunin va vamos espérate alguna que tú puedes las advertencias de Orsato de que no deje no salga ahí va Silva golpea muy bien Lunin bien Lunin bien grande vamos va 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 venga hay que marcar ahora hay que marcar ahora carayos venga Jut va por favor Jut vamos 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 Lunin vamos Lunin bien Lunin bien Lunin bien Lunin vamos Lunin bien vamos calma 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 va vamos vamos Lucas va Lucas va tú puedes Lucas recuérdalo de Milán recuérdalo Lucas Recuerda, Lucas Vamos, Lucas, va, vamos Vamos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Aún estoy tranquilo, ¿eh? Es el cuarto penalti Si falla, marcamos nosotros Calma, calma, ¿qué ha chutado el City ahora? Va a chutar... Foden, Foden, Foden de buen tiro, ¿eh? Vamos, Foden Vamos, Lulín, Lulín Venga, Lulín, va, Lulín, va, Lulín, va Gol Vea, Nacho, va, vamos, Nacho Uf Estoy cagado, ¿no? Lo siguiente, Nacho Como falla, Nacho, lo marquen ellos Tenemos doble prisión nosotros ahora Vamos, Nacho, va, capitán ¡Sí! ¡Vamos, Nacho, grande! ¡Vamos! Chicos, si la pala Lulín o la falla Estamos ya a seis finales Y si la marca, esperamos al quinto penalti ¿Ederson? El portero, chutar, el portero No te creo, ¿en serio? ¿En serio, tío? Portero contra portero ya Bueno, tío, huevo, ese Ederson, ¿eh? ¡Uy, cabrón, lo ha marcado! Pues lo ha marcado el tío ¡Rüdiger! Marca Rüdiger, estamos en seis finales Rüdiger, por favor, va Si marca, estamos en fielas y fieles Rüdiger, por favor Hazlo por nosotros, Rüdiger Que te queremos un montón Vamos, Rüdiger Se prepara Rüdiger Hay un billete en las semifinales En su bolsillo ¡Coge Carrera! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estamos en seis finales! ¡Estoy Rüdiger! La emoción del fútbol Y Rüdiger acaba de meter Junto al Unin Al Real Madrid En las semifinales ¡Qué partido! Acaban de Mirar Rüdiger Se va a dar Los jugadores del Real Madrid El City es el que Ha derrotado Rüdiger se marcha No, increíble Otro partido Para la historia Otro más para la historia Sí, sí Partido de resistencia titánica Ante un City Sí, Carlos ¡Joder! No te creo, tío No te creo ¿Qué me pasa a seis finales, tío? No te creo Chicos Qué bonito es el fútbol, ¿eh? El fútbol es muy bonito Lo digo muy en serio, ¿eh? Estos son los días de la cual Agradezco a mi abuelo Y a mi padre Que me hayan hecho una mamá del fútbol Lo digo muy en serio, ¿eh? Ya sabes que yo estoy pasando un momento muy delicado Muy jodido Y aquí estoy dando la cara Animando a mi equipo Y vaya alegría que nos ha dado, tío Lo tiramos todo en contra, ¿eh? Todo el partido defendiendo Esto es impresionante, chicos Esto es impresionante Aguantando tonterías Aguantando presión De todo tipo Y encima eliminando A un equipo como el City El campeón de la Champions Todavía Y un entrenador como Gualdad Que es un entrenador De los pies a la cabeza Esto es una Absoluta locura, chicos, ¿eh? Una absoluta locura Merecíamos esto Lo merecíamos Pero... Pero vamos Una prórroga, tío Luego penaltis Que no estaba ni Vini No estaba ni Rodrigo No estaba ni José Lo que son los que son de chutar Y han chutado los que habían Ha fallado Modric Ha dado pena, pero... Madre mía, ¿eh? Madre mía Lo digo muy en serio, chicos Bueno No tengo palabras para describirlo Estamos en sesifinales Jugamos contra el Bayern de Múnich Esto es nunca rendirse Esto es never give up Never give up Nunca rendirse Bueno, chicos Dejad un buen like Suscribíos En lo que no estáis Comentad También me podéis seguir En mi redes sociales Como TikTok Twitch Twitter E Instagram Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Hasta pronto Sharks Amelmich